El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, asistió al encendido de una de las tres fuentes que con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre el Trastorno Específico del Lenguaje, iluminó de amarillo el Ayuntamiento de Almería para así hacer más visible los problemas a los que se enfrentan día a día los afectados por esta enfermedad. En concreto, la Fuente de los 103 Pueblos, el Obelisco de la Rambla y la Fuente del Parque de las Familias fueron las elegidas para simbolizar el apoyo del consistorio almeriense a la petición que realizó la Asociación Altea, de Padres de Niños con TEA, Trastornos del Espectro Autista y TEL, Trastorno del Lenguaje. Fernández Pacheco, primera edict de la ciudad, estuvo acompañado por la Concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades en Funciones Pilar Ortega y por el Vicepresidente de la citada Asociación, David Romera. El alcalde destacó la importancia de dar visibilidad a esta enfermedad y aportar soluciones. Creo que es deber de todas las administraciones públicas ponernos de su parte porque asociaciones como Altea llegan desde luego donde no llegamos las administraciones y nosotros no estamos para competir con ellos sino que estamos para ponernos a su entera disposición y ayudarle en todo aquello que podamos. Así que con este acto sencillo de visualización iluminando la fuente de los 103 pueblos que tenemos justo detrás del color amarillo que festeja este día, queremos expresar eso precisamente, nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestro respeto. David Romera por su parte agradeció la implicación desde el primer día del Ayuntamiento de Almería y en este caso del primer edil y lo hizo en nombre de las familias que ya forman parte de esta asociación. Desde el primer día su alcalde y el Ayuntamiento de Almería han estado muy implicados en nuestra causa. Solo podemos agradecer la visualización que han hecho de nuestro problema que en el caso del trastorno específico del lenguaje hoy al día internacional y quizá que sea el gran desconocido dentro de un amplio espectro de trastornos que sufren los niños desde los tres años en adelante. Altea Audición, Lenguaje y Trastorno del Espectro Autista es una asociación que pretende acompañar, asesorar e informar a las familias con algún miembro con trastorno del espectro autista o con un trastorno del lenguaje o la audición. Busca la inclusión real de los niños a la par que visibiliza este tipo de trastornos y ofrece además una visión realista de la diversidad.